Muy buenas tardes, con el permiso de la presidenta de la mesa directiva, compañeros y compañeras diputados y público en general. Los suscritos, diputada Gabriela Angulo Sauri, presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales, diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, y el diputado José Esquivel Vargas, presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico de la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, nos permitimos presentar a consideración de esta honorable soberanía popular la presente iniciativa de decreto por el que se instituye inscribir con letras doradas en el muro del recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el nombre del primer mártir maya Manuel Antonio Hay, con base en la siguiente exposición de motivos. En la fracción 24 del artículo 75 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se establece la facultad que tiene la legislatura del Estado para otorgar reconocimiento a los ciudadanos que hayan prestado eminentes servicios en la entidad o a la humanidad. Asimismo, esta facultad se encuentra prevista en la fracción 23 del artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Es así como el Poder Legislativo del Estado ha honrado con anterioridad la memoria de los caudillos mayas Cecilio Chi y Jacinto Pat, por ser protagonistas de la lucha social maya y haber entregado sus fuerzas, su conocimiento y sus vidas a favor de la libertad y de la paz de la raza maya, al colocar sus nombres en el muro de honor del recinto legislativo, tal como se ha realizado con otros importantes personajes de la historia estatal y nacional e incluso de nuestro glorioso ejército mexicano. Este próximo 30 de julio del año 2017 en la comunidad de Tijosuco, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, se conmemoran los 170 años de la guerra social maya, una lucha contra criollos y mestizos que significó la caída de un cuarto de millón de vidas, que fue producto de la acumulación por siglos y de generación en generación, de inconformidad y odio por las vejaciones civiles y eclesiásticas e injusticias inimaginables que sufrieron nuestros antepasados mayas desde la llegada de los conquistadores españoles a nuestras tierras, en la que fue trastornado por completo su modo de vivir, sus costumbres, sus creencias, su familia y su sustento, pues eran tratados como seres inferiores cuando eran amos y reyes de estas tierras y que finalmente estalló el 30 de julio de 1847 cuando Cecilio Chi atacó Tepich ordenando la muerte de todos los pobladores blancos. Se derramó mucha sangre y se perdió un cuarto de millón de vidas hasta su conclusión en el año de 1901. Uno de los caudillos mayas quien participó desde los inicios de la insurrección y de quien se habla poco pero quien no es menos importante es don Manuel Antonio Hay, líder y batab de Chichimilá. Nació en el año de 1817. Desde pequeño fue muy inquieto y muy activo en la sociedad. Participó en la toma de Shemash y de Valladolid en 1840. Fue activo organizador de la insurrección maya. Recabó fondos y tenía contingentes preparados para el extallido. Se reunió a principios del año de 1847 en el rancho denominado Shihum, situado a 16 leguas del noreste de Tijosuco con Cecilio Chi y varios indios de las poblaciones de la comarca, en lo que se considera la primera reunión para tratar la insurrección de su raza. Dichas reuniones continuaron en el rancho Culumpich. Don Miguel Jerónimo Rivero, propietario de la hacienda Acambalán, situada a 10 leguas de Valladolid, fue el primer blanco a quien llamó la atención el movimiento inusitado en que habían entrado los indios de la comarca desde los primeros días del mes de julio. Alarmado, Rivero con estos pormenores y con el paso de un nuevo grupo de 300 indios que llevaban víveres a Culumpich, salió precipitadamente de Cambalán con su familia y se presentó a Valladolid ante el jefe político y comandante militar del departamento, don José Eulogio Rosado, dándole cuenta de todos los informes que había recogido. Un día en que Manuel Antonio Hay bebía aguardiente en una... en unión con otros indios de la tienda del juez de paz, don Antonio Rajón, aquel dejó caer sobre una mesa su sombrero de paja en los momentos en que comenzaba a perder la razón a consecuencia de la embriaguez. El juez de paz descubrió en el fondo de este sombrero una carta que le fue enviada por Cecilio Chico en detalles de la insurrección que se planeaba y se apoderó de ella, a pesar de que Hay le amenazaba con su venganza si llegaba a descubrir el secreto que encerraba. Lo mismo que Rivero corrió inmediatamente a Valladolid y puso en las manos del jefe político el documento que acababa de sorprender. Posteriormente, don Eulogio Rosado, jefe político y comandante militar, al conocer estos acontecimientos, mandó a Chichimilá una fuerza con la cual se apoderó de Manuel Antonio Hay y de otros tres indios de apellido PUC, sometiéndolos a inmediatamente un juicio militar, ya que la simple idea de una insurrección contra la raza blanca era considerada una pesadilla y había que tomar medidas extremas y violentas. En vista de todas las evidencias y de haber confesado su crimen, Manuel Antonio Hay fue ejecutado en la plaza de Santa Ana, en la ciudad de Valladolid, la tarde del 26 de julio de 1847. A las ocho de la noche comenzaba ya a oírse el inmenso clamor de los indios que lamentaban la muerte de su padre y protector. Es así como su muerte detonó el inicio de la guerra social maya, ya que causó el enojo de don Cecilio Chi, quien dio muerte a los blancos y criollos que habitaban la comunidad de Tepich. Posteriormente, le dieron muerte por el gobierno al ver estas dos muertes, se levanta Jacinto Pat, que provenía de Mashcanú, y junto con don Crescencio Pot, querían vengar sus muertes. Es claro e innegable que don Manuel Antonio Hay fue una figura importantísima en la historia de nuestra región. Sus conocimientos y sus acciones eran encaminadas a brindar libertad al pueblo maya y liberarle de la opresión del criollo y del mestizo, de cientos de años de haber sufrido el despojo de sus derechos, de su tierra, de su religión y de sus costumbres, y que puedan tener la oportunidad de luchar y vivir en condiciones iguales. Su nombre y su historia a favor de los mayas ha sido preservado y mantenido, de generación en generación y de boca en boca a los descendientes mayas, que al día de hoy nos sentimos orgullosos de pertenecer a una de las razas guerreras e incansables, y queremos que el nombre de nuestros antepasados no se olvide, sino que sea reconocida para las futuras generaciones. En la actualidad, en nuestro estado, existe una comunidad situada en el municipio de Tulum, que lleva el nombre de Manuel Antonio Hay, donde el 87.47% de la población es indígena. Por otra parte, su nombre en una placa y una pintura con su rostro, realizada por el pintor maya, Marcelo Jiménez, se encuentra en la sala de comisiones constituyentes del 74, junto a la de Cecilio Chi y Jacinto Pat, en reconocimiento a los tres principales héroes de la guerra social maya. Sin embargo, su nombre no aparece en el muro de honor del recinto legislativo de este honorable Congreso, a pesar de ser considerado como el primer mártir de la sangrienta guerra que tenía como fin liberar al pueblo maya de la opresión blanca y reconocer sus derechos, unificándolos como una nación independiente, donde se viviera con libertad, paz y prosperidad. Por lo anterior expuesto y confundado y dentro del marco de la próxima celebración de los 170 años de la guerra social maya en la comunidad de Tijosuco, municipio de Felipe Carrillo, Puerto Quintana Roo, es que nos permitimos proponer a esta soberanía, se le otorga el debido reconocimiento y el lugar que se merece en la historia y la identidad de nuestra región y Estado. Además de honrar su memoria a don Manuel Antonio Hay, como primer martín de la guerra social maya, con letras doradas junto a los nombres de don Jacinto Pat y don Cecilio Chi, en el muro de honor del recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. En consecuencia, muy atentamente, nos permitimos someter a la consideración de este honorable Pleno lo siguiente. Iniciativa de decreto. Artículo primero. Inscríbase con letras doradas en el muro de honor del recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. El nombre del caudillo maya Manuel Antonio Hay, como primer mártir de la guerra social maya. Artículo segundo. Para efectos de dar cumplimiento al artículo primero del presente decreto, la inscripción en el muro de honor del recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, deberá colocarse en la columna ubicada del lado derecho del presidium de la mesa directiva, quedando de la siguiente manera. Andrés Quintana Roo, Lázaro Cárdenas, Javier Rojo Gómez, Jacinto Pat, Cecilio Chi, Manuel Antonio Hay, Comité Proterritorio, Otompe Blanco y Leona Vicario. Artículo tercero. La develación de la inscripción del primer mártir de la guerra social maya, Manuel Antonio Hay, deberá realizarse en sesión solemne. Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Segundo. La comisión de concertación y prácticas parlamentarias y la mesa directiva en funciones se coordinarán para el establecimiento de la fecha en la que se realice la sesión solemne y la inscripción en letras de oro a que alude el artículo primero de este decreto, así como para las demás actividades que se requieran. En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los 16 días del mes de mayo del año 2017. Diputada Gabriela Ángulo Sauri, presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. Diputado José Esquivel Vargas, presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico. Es cuanto, diputada presidenta.